Porque me gusta y también es como si fuera, se utiliza para defenderse pues, así como uso personal, y como se dice, y ayudar a los demás también en cualquier ocasión. Yo primero quiero llegar a ser campeón mundial, y como se dice, que los demás aprendan de lo que yo he aprendido. Porque es uno de los deportes que amo, me gusta porque es competitivo, es divertido, y bueno pues, es el deporte que me gusta. ¿Qué es el deporte? Bueno, espero mucho, soy un jugador profesional, y mi sueño es dejarla en VI como a todo joven y comprarla a una casa de mi mamá. Porque, o sea, antes no hacía ningún deporte, pero luego conocí el basquetbol por medio de mi colegio, por el IJA, entonces me llamó muchísimo la atención. El deporte es de personas inteligentes, entonces en mi colegio había un equipo, y bueno, siempre me han gustado los deportes, y bueno, así quedé jugando basquet por el colegio. En un futuro, bueno, si pienso en grande, me gustaría estudiar fuera de Panamá, en Estados Unidos, que yo sé, Canadá, o algo así. Estudiar, ingeniería naval es lo que quisiera estudiar, fuera con una beca deportiva. O sea, sería lo mejor y más porque ayudaría económicamente a mi mamá y a mi familia. Entonces, estudiaría fuera haciendo lo que me encanta, que es el basquetbol. ¿Qué es lo que me hacía para hacer ahora? Cuando era 18, cuando I gradué de high school, me preguntaba, ¿qué voy a hacer ahora? Porque en ese momento, los niños de mi age no tenía ni las oportunidades para al menos obtener una escolarización de la país. Y me meto Víctor Julio y yo fui a la academia y empecé a practicar ahí y trabajé ahí como asistente coach. Y en el año 20, yo fui a Costa Rica para join la team, para ir a la escolarización en Las Vegas. Entonces, yo tuve la oportunidad de ganar una escolarización en la universidad de Texas. Ahora, como un jugador, mi objetivo es jugar en otro país. Y estoy capaz de hacer eso. Ahora, estamos jugando en la Pro League y tenemos un buen record. Ahora, estamos jugando en la semifinal y creo que queremos ganar eso. Y si ganamos eso, podemos ir a la Liga de los Estados Unidos y otros que nos pueden conseguir ganar un mejor contrato y jugar en otro país. Eso es el plan ahora. Gracias. 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 Gracias.